Hola a todos, soy Erro y hoy te presento el sonido W en inglés. Primero veamos esa cosa o esa pronunciación. Aquí tenemos W. La posición de lengua es algo raro. Vamos a usar la parte atrás de nuestra lengua para acercar la palabra blando y también usar nuestros labios para formar un poco de círculo, como W, 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 W. Así. Tenemos dos empresas aquí. White. This type of wood is white. I see that on this whiteboard I've written down a lot of words. This blackboard is made out of pure wood. Muchas gracias por ver mi video y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.